Automovilistas que a diario transitan sobre la carretera federal número 45, la cual es parte del libramiento carretero Celaya-Salamanca, hacen un atento llamado a las autoridades debido a que el tramo que conecta la ciudad de Salamanca con esta vía de comunicación hoy por hoy luce descuidada y los propios automovilistas refieren que ya no saben cómo esquivar los baches que existen en esta zona, pues cada día hay más, lo que ha provocado graves problemas en la suspensión de sus vehículos, además de daños en los neumáticos y también se ha traducido en pérdidas económicas. Sin embargo, desde hace varias administraciones se ha dejado sin resolver esta problemática, la cual ya se considera de orden estatal. Cabe destacar que a diario cientos de vehículos pesados de carga transitan por el lugar, lo que, a decir de mismos automovilistas, agrava las condiciones de esta carpeta asfáltica. Por lo que considera necesaria la intervención de las autoridades pertinentes para la rehabilitación de este tramo carretero, que además de afectar las condiciones mecánicas de los vehículos, también pone en riesgo la integridad de los tripulantes al tener que aminorar de manera intempestiva la velocidad para evitar los baches, y quedando al alcance de vehículos pesados que no pueden frenar de forma rápida. Cabe destacar que esta es una de las zonas más inseguras de la ciudad y si debido a la ponchadura de un neumático algún conductor tuviera que bajar para la reparación del mismo, podría quedar a merced de un posible robo, por lo que ciudadanos de Salamanca piden se tomen cartas en el asunto para la rehabilitación de este tramo carretero, además de una mayor vigilancia policíaca en la zona. Para el Salamantino, Mike Nava